El Evangelio de hoy, o Dios o el dinero. Es interesante el Evangelio de hoy, nos habla de el dinero. Pocas veces Jesús se pone tan tajante como en el Evangelio que hemos leído hoy. O Dios o el dinero. No podés servir a Dios y al dinero. Está pues la disyuntiva de ponernos o de parte de Dios o alimentar los ídolos de nuestro corazón. No podés servir a Dios y al dinero. Es decir, no es compatible lo uno con lo otro. Aunque nosotros pretendamos a veces poner una vela a Dios y otra al diablo. Pero, ¿de dónde viene esta incompatibilidad? El dinero no es malo en sí mismo. Más aún, es necesario para sobrevivir. Por medio del dinero, atendemos nuestras necesidades básicas de alimentación, de vestido de casa, atención a la salud, etc. Dios no es enemigo de todo eso y quiere que estemos atendidos lo mejor posible. El dinero lo adquirimos como fruto del trabajo, de nuestro ingenio humano, de nuestra capacidad creativa, etc. Y eso también es bueno. Pero el dinero representa la seguridad que este mundo ofrece. Es ya la seguridad del mundo. Y teniendo dinero, se nos abren muchas posibilidades. La clave de la disyuntiva no está por tanto en el dinero, sino en la alternativa de confiar en Dios o confiar en nuestros medios. En Dios, en quien confiamos, ahí está la disyuntiva. No parece que sea compatible el amor al dinero con todas las posibilidades que ofrece y la confianza en Dios que es nuestro Padre Providente. Siendo el dinero la puerta para tantas posibilidades en nuestra vida, el corazón humano desarrolla una actitud que le hace desear más y más. Cuando esta actitud se hace viciosa, entonces tenemos lo que llamamos la codicia, la avaricia. Este vicio de la codicia, la avaricia, consiste en el deseo desordenado de tener más. Y no solo dinero, sino cualquiera de los bienes de este mundo. La codicia, como cualquier otro vicio, nunca se ve satisfecha. Cuanto más la alimentamos, más engorda. Y el avaricioso no descansa nunca con lo que tiene, ni se amolda a las posibilidades que la vida le ofrece. El dinero, entonces, esclaviza. Se convierte en un ídolo. La avaricia, nos dice San Pablo, en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, es una idolatría. Por eso dice San Pablo, apártense de toda codicia y avaricia, que es una idolatría. Cuando aparece la codicia, en el corazón humano, uno se aleja de Dios y se incapacita para ayudar a los demás. Movido por la avaricia, el corazón humano se hace injusto y pierde su capacidad de generosidad, de solidaridad, de dar a los demás. Cuando uno lo quiere todo para sí, no percibe que lo recibido es tan bien para compartirlo generosamente con los demás, su tiempo, sus cualidades, su dinero. Sea mucho o sea poco. Por eso Jesús se presenta en su vida terrena, en actitud de pobreza y austeridad. Y nos invita a seguir su ejemplo. Las circunstancias en las que Jesús vive no son pura casualidad, sino que expresan su ser más profundo. Nace pobre en Belén, vive en la austeridad y desprendimiento de quien, pudiendo tenerlo todo, prefiere no tenerlo para vivir pegado junto de su Padre Dios, y muere pobrísimo en la cruz. Llama, bienaventurados a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y nos invita a seguirle por este camino. Ciertamente cada uno tiene derecho a tener lo que necesita para vivir. Pero la pregunta es, ¿por qué unos tienen tanto y otros tienen tan poco o no tienen nada? Y la respuesta apunta al corazón, al egoísmo del corazón humano. Ese egoísmo, que se queda con lo suyo, y también se queda con lo que no es suyo, con lo ajeno. Por eso, la severa advertencia de Jesús en este pasaje de hoy, No podés servir a Dios y al dinero, porque el servicio a Dios no esclaviza nunca. El servicio a Dios nos libera, nos hace libres, mientras que el servicio al dinero esclaviza siempre, y es origen de muchos males. Cuando, recuerden, saqueo, recibió a Jesús en su casa, le salió espontáneo a saqueo devolver lo que había robado a los demás en su vida. Llevado por la usura, e incluso se hizo generoso repartiendo parte de sus bienes entre los pobres. Es decir, si dejamos que Jesús entre en nuestra casa, si dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, nos hará generosos, desprendidos. Nos hará hacer buenas obras con nuestro dinero, con nuestros bienes. Y además, eso es lo único que nos llevamos. Cuando nos morimos, no nos llevamos la cazuela, la silla, la gallina, la cama, los realitos. No nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es si fuimos generosos, si fuimos buenos, si hicimos favores con lo que tuvimos. Eso es lo único que nos llevamos. Y yo digo, también lo único que dejamos. Porque no nos van a recordar a ninguno de nosotros por lo que tuvimos dinero. O porque tuvimos una casa y fuimos orgullosos. La gente nos recuerda por lo que hicimos, por los favores que hicimos, por lo generosos que fuimos. Y recuerdan, si ese señor, esa señora, viera que bueno que era, compartía lo que tenía. Se quitaba el bocado de la boca y se lo daba al otro. Se quitaba su ropa y se la daba al otro. Se quitaba su reloj y se lo daba al que necesitaba. Eso es lo que nos llevamos. Esas buenas obras. Y también lo único que dejamos aquí, nuestras buenas obras. Que el Señor nos ayude y que esta palabra nos anime a servir a Dios, a servir al prójimo y no solamente al dinero.